Si pones la lavadora a lavar ropa Y cuando regresas a remover la ropa, el temporizador se ha movido hacia la posición de apagado, pero al abrir la puerta, usted ve que la tina, está llena de agua Ponga el temporizador en el ciclo de centrifugado y tire del botón Si no escuchas el motor de la bomba del agua corriendo, tendrás que comprobar la bomba del agua Desconecte la lavadora del toma corriente Y remueva, el panel del frente Para hacer un cable de pruebas agarre, un cable largo, y conectele dos pinzas de tipo cocodrilo aisladas de esta manera Esta es una bomba del agua de estilo nuevo Y esta es una bomba del agua de estilo viejo Desconectele los dos alambre a la bomba de agua Y conectele las pinzas del cable de pruebas a la bomba del agua ¿Qué quieres comprobar? Conecte el cable de pruebas al toma corriente Si la bomba del agua trabaja y drena, el agua bien La bomba del agua, está buena Si no trabaja está dañada Si trabaja pero no drena, el agua puede estar obstruida Ponga su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios Toma una lectura, entre los dos terminales en la bomba del agua El multímetro debe leer entre 2 y 11 ohmios Si lee infinito, el motor de la bomba del agua, está dañado, y tienes que reemplazar la bomba del agua Ponga su multímetro, para que lea, más de 120 voltios de corriente alterna Desconecte los alambres de la bomba del agua Ponga las puntas del multímetro en los terminales de esta manera Conecte, la lavadora al toma corriente Ponga el temporizador en el ciclo de centrifugado y jale, el botón Si el multímetro, lee cerca de 120 voltios, la corriente, está bien Y el problema, puede estar en la bomba del agua Con la lavadora desconectada del toma corriente Ponga un balde en el piso y baje La manguera de drenaje, para vaciar el agua O use, un balde y un envase, para remover el agua de la tina Ponga una toalla en el piso por, si cae agua de la bomba del agua o de las mangueras Use el mismo procedimiento, para reemplazar una bomba del agua nueva o vieja Remueva los dos alambres Y desconecte, las mangueras Remueva los dos tornillos de retención Y remueva, la bomba dañada Ponga la bomba nueva en su lugar Asegúrela con los tornillos Conectele las mangueras Y los dos alambres E instale, el panel del frente ¡Conectele las mangueras! Conectele las mangueras